Gracias por seguir con nosotros. A nuestro hogar le podemos hacer ciertos cambios para adecuarlo a nuestra personalidad, gustos o criterio. Por eso hemos creado una nueva sección donde nuestro diseñador Hugo Revelo nos mostrará cada mes un proyecto de remodelación. Veamos cuán los tiene preparado para este mes. Hola, muy buenas tardes amigos de Tu Hogar Ideal. Mi nombre es Hugo Revelo y eso es una nueva sección Remodelando Tu Estilo. Vamos a hacer un proyecto bastante interesante. Espero que nos acompañen en estos tres capítulos. Vamos, sigamos. Ya estamos acá adentro en nuestra casa donde vamos a hacer el gran cambio. En este momento nos encontramos en una habitación bastante plana, con colores muy neutros. Solamente tenemos elementos, una cama, dos nocheros, no tenemos clóset y la iluminación está un poco pobre. Vamos a reanimar y a realzar toda esta decoración y creo que con unos toques de alegría y de emoción vamos a lograr un gran proyecto. Vamos a ver cuál va a ser el proyecto. Bueno amigos, no se pierdan este próximo programa donde vamos a presentar la propuesta a nuestro joven, a nuestro cliente, donde vamos a ver las texturas de colores, combinaciones, iluminaciones, texturas, amueblamiento, muchísimas cosas que vamos a ver, imágenes. No se pierdan el próximo programa y los esperamos. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego. En esta sección les enseñaré y aprenderemos juntos consejos prácticos para darle un toque diferente a nuestros hogares. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas flores decorativas muy lindas. Empecemos. Los materiales son rollos de papel higiénico, un lápiz, una regla, tijeras, pegante, pinturas y pinceles. Iniciamos tomando el rollo de papel higiénico, como lo están observando en este momento, y lo aplastamos. De tal manera que este nos quede plano. Después tomamos la regla y el lápiz. Marcamos 1.3 centímetros, en la distancia que vamos a tener, entre una línea y otra. Luego tomamos las tijeras y cortamos cada una de las líneas que hemos realizado. Y de esta manera nos tiene que haber quedado después de que hemos cortado nuestro rollo. Luego procedemos a pintar. Tomamos el pincel, la pintura del color que nosotros deseemos. En este caso voy a tomar una roja. Pintamos cada uno de nuestros pedacitos que tenemos ya armados. Después de que hemos dejado secar nuestros pétalos, empezamos a armar la flor. Recuerden que va dependiendo el gusto de cada uno. En este caso yo voy a hacerla en este estilo. Colocamos pegamento en los extremos de la flor. Esperamos a que se seque el pegamento y podemos hacer varias flores en diferentes colores. Y nos queda así. De esta manera podemos darle un toque diferente a ese rinconcito de nuestros hogares que más nos gusta. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro tema central, donde veremos qué ventajas tiene contratar el servicio de una inmobiliaria. Las ventajas de una inmobiliaria de tener un inmueble adscrito a una inmobiliaria son la solidez, el respaldo, la seguridad en los cánones de arrendamiento, el cumplimiento de las cláusulas de los contratos de arrendamiento con los inquilinos y con el propietario. Es decir, hay una facilidad de entendimiento entre las dos partes a través de la inmobiliaria para que todo se cumpla. Usted con eso no se tiene que preocupar por absolutamente nada. Tenemos nuestras pólizas que respaldan exactamente los cánones de arrendamiento, las administraciones para nunca el propietario salir en una lista negra de un edificio como moroso. Tenemos también la facilidad de asegurar los servicios públicos. Es decir, el propietario queda absolutamente blindado con todo lo que tiene que ver los pagos y las obligaciones del edificio y además con lo que recibe mensualmente para el pago de su crédito, para el disfrute de su renta, lo que necesite. Esas son las ventajas mayores que tenemos en una empresa como esta. El cumplimiento exacto con los pagos y el mantenimiento perfecto en lo posible. Obviamente, de acuerdo al paso del tiempo, las cosas se desgastan, tienen un uso natural, pero tenemos unos inventarios muy estrictos y unas entregas y unas recepciones de los inmuebles donde se tiene mucho control en que el inmueble permanezca lo mejor posible a través del tiempo. ¿Cuál es el hogar ideal? El hogar ideal es aquel en el cual todos estemos contentos, todos nos sirvamos de la zona, todos estemos cómodos, todos vivamos felices. Es donde estemos cerca al trabajo, al colegio, a la universidad, al divertimento. Ese es el hogar ideal, buscarlo cerca a lo que nos gusta. A la hora de adquirir vivienda, piense siempre en una empresa inmobiliaria, adscrita a la lonja de propiedad de la red de Italia. Es el ente que nos rige a todos. Somos las empresas que estamos llevando a cabalidad todas las finalidades de un contrato de compra-venta, de una escritura pública, toda la tradición de un inmueble. Vaya con seguridad, hágalo seguro, escoja la que quiera. Todos somos buenos, pero es importante tener claridad sobre eso. Sus ahorros son importantes y es importante saber a través de quién los invierte. Ese sería mi consejo. Espero que nuestros consejos les hayan servido. Acompáñenos en una próxima emisión para seguir hablando de este tema interesante. Gracias. Recuerda que tu hogar ideal no es solo la casa donde vives, sino también la ciudad que habitas. Por eso te queremos hacer la siguiente recomendación para que juntos construyamos nuestra ciudad ideal. La recomendación del día de hoy, respetemos el pare.